Algunos comunicadores estuvieron hablando y alarmando, porque son alarmistas, son alarmistas totalmente. Mire, lo primero es que si eso cae del cielo, como dicen, eso hubiese producido un hueco, pero un tremendo hueco, por lo menos de 100 metros de profundidad. Sí, entonces, señores, no nos vamos a hacer aquello mental, vamos a pensar un poquito. Mire, eso no es verdad, de que eso cayó, de esos satélites que cayó ahí, que una roca cae, una roca no muy grande, y hace un tremendo hoyo. Claro. Entonces, imagínese, ese equipo que no sé qué es realmente, yo lo estoy viendo ahí, que eso fueron los bomberos, y que lo apagaron, y que luego se prendió solo, y que es un objeto extraño, y que esto, pam, 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 y dijeron muchísimas cosas. Todavía no he visto nada en ese sentido, o sea que esa bulla que hicieron, creo que es poniéndole un sazón al asunto. Así es.